Tengo cuatro hijos, dos niñas y dos niños. Yo trabajaba, mi esposo también, entonces nos salíamos de casa muy temprano. Mi niña, la mayor, tenía un poquito más de responsabilidad sobre mis otros niños. Pienso que era mucho para ella. Alrededor de diciembre tuvimos un incidente con mi hija. Fue cuando ella llegó pasadita de copas a la escuela por los niños. Entonces a ella se la llevaron al hospital y fue cuando yo me enteré del programa. Cuando no tenía transporte para ir a las citas, ellas me llevaban. También me ayudaron a buscar transporte para la escuela. Me ayudaron a buscar para las clases de Alcohólicos Anónimos que teníamos que ir. Yo creo que Boystam sí me ayudó porque no sabía yo cómo controlar las emociones de mi hija. Bueno, en este momento mi familia está mucho, mucho mejor. Pues les agradezco demasiado. Gracias. 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 Gracias.